Este es el día que aquellos profetas desearon ver Este es el día que habló Malaquías y Jesús también Este es el día que el Señor vendría en carne otra vez En boca de un hombre pondría su palabra de gloria y poder Este es el día cuando la trompeta se oye resonar Los muertos en Cristo con ese sonido se levantarán Este es el día del apocalipsis y su revelación Este es el día que el Señor vendría al monte de Sion Gloria a Dios Este es el día que aquellos profetas desearon ver Este es el día que el Señor vendría en carne otra vez Este es el día que el Señor vendría en carne otra vez En boca de un hombre pondría su palabra de gloria y poder Este es el día que el Señor vendría en carne otra vez Este es el día cuando la trompeta se oye resonar Los muertos en carne otra vez Los muertos en Cristo con ese sonido se levantarán Este es el día que el Señor vendría en carne otra vez Este es el día que el Señor vendría en carne otra vez Este es el día que el Señor vendría al monte de Sion Este es el día que el Señor vendría en carne otra vez Este es el día que el Señor vendría en carne otra vez Este es el día que el Señor vendría en carne otra vez Este es el día que el Señor vendría en carne otra vez Este es el día que el Señor vendría en carne otra vez Este es el día que el Señor vendría en carne otra vez ¡Gracias!